Con el llamado al sector empresarial a involucrarse de lleno, creando empleos y detonando proyectos para el desarrollo del municipio de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, candidato a la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, rechazó el que esta elección extraordinaria se convierte en una elección de estructuras. Nos toca a los habitantes de Centro decidir por nosotros. El luchado incluso señaló por la propuesta de Cabildo que ahora se presenta a la ciudadanía, no se partidice, tiene que ser plural, amplia, con empresarios jóvenes y mujeres, precisó. Al reunirse con líderes integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, expuso sus propuestas, donde especificó que se han incrementado y en algunas se avanzó, nunca se quedó con los brazos cruzados, agregó. Es así que gestionó con los diputados federales el apoyo para que se incrementara el presupuesto federal destinado a Centro. Pidió a los empresarios, alcen su voz y escuchen también a los otros candidatos y comparen proyectos. Es importante que la elección la tomen los ciudadanos. Esta elección extraordinaria no la pueden decidir un grupo de exgobernadores. Ellos ya tuvieron su momento, resaltó. Tampoco la pueden decidir los magistrados de una manera burocrática, calificando por errores administrativos de quienes organizaron la elección. De la misma manera, Gerardo Gaudiano rechazó que sean las estructuras partidistas las que definan la elección a como mencionan algunos políticos. En este sentido dijo, nos toca a los habitantes de Centro decidir por nosotros. De igual forma, la Asociación de Jóvenes Adelante y Dirigentes Juveniles del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido de Encuentro Social y de la Sociedad Civil, refrendaron su apoyo al candidato a la de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa e invitaron a los jóvenes de todo el municipio de Centro a hacer lo propio sumando esfuerzos para ser partícipes de este cambio. Fuerza Informativa del Golfo, TVQ y la denuncia online en Alianza Informativa.